En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Para presentarles este programa, Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Y hoy estamos ya en martes, el tiempo avanza, 11 de mayo. Y nos da mucho gusto recibirlos en este lugar a todos ustedes que son parte ya de este programa. Así que hoy contamos ya con la presencia de un querido amigo, sobre todo eso, un amigo de Catamayo, que ha dado mucho, pese a la juventud, y ha dado mucho para Catamayo a través de su profesión. Estaremos conociendo un poquito de su accionar, de lo que viene haciendo, en cuanto a lo que tiene que ver al accionar jurídico profesional aquí en Catamayo. Estamos saludando al abogado Rommel Durán, un joven profesional acá en nuestro cantón Catamayo. Así que, abogado, brevemente el saludo para luego irnos a la pausa. Bienvenido, abogado. Muy buenas noches, mis estimados amigos. Qué privilegio y qué gusto me da poder atender esta invitación. Realmente me siento privilegiado de que me hayan permitido participar y también dirigirme a la audiencia de este importante medio digital como es la Voz del Sur. Muchas gracias por la invitación. Así es, abogado, a usted bienvenido. Vamos directamente a presentarles a nuestros auspiciantes, que son parte fundamental de este programa. Y regresamos en un momento. ¿Pero has visto cómo está Paco? Está guapísimo. Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, se come el mundo. Clínica Dental San Francisco. Doctores María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología. Sistema de brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito. Catamayo, Bolívar entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve, noventa y nueve, diez, cero ocho, ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, wifi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia. Brindando atención de calidad en las especialidades de cirugía general y urología. Doctor Jimmy Rodríguez, medicina interna. Doctor Richard Martínez, nutrición infantil. Doctora Alexandra Martínez, psicología. Licenciada Yesenia Valareso, laboratorio clínico. Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, vía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas, por estar en nuestra sintonía. Como siempre, nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por compartir de este espacio maravilloso el día de hoy. Gracias de verdad. Y bueno, también a nuestros auspiciantes que son parte fundamental de este espacio. Ya lo comentaba también nuestro compañero Ramiro Narváez. Vamos a... me parece que tenemos algún inconveniente. Bueno, nuestro invitado, algo sucedió. Mi estimado Ramiro, vamos a iniciar este programa especial el día de hoy. Como siempre, como todos los días. Por supuesto, siempre con ese gusto, ese cariño especial de llegar a ustedes en estos minutos que son cortos, que ciertamente son cortos, sin embargo, es muy productivo porque tratamos de hacer esa ventana para conocer el trabajo, la vida, parte de la vida de nuestra gente, especialmente de Catamayo. Y por supuesto, de todas las personas que se irán animando a ser protagonistas directamente en este escenario. Hoy estamos entonces con el abogado Rommel Durán. Y pues, mientras él arregle el asunto de su cámara, queremos recordarles que nuestro invitado de hoy, pese a su corto tiempo dentro de lo que tiene que ver su carrera, él ha tenido una importante experiencia laboral. De hecho, él fue comisario nacional de policía en nuestro cantón Catamayo, por allá en el 2008. También fue, regresó algo muy importante, fue una labor muy importante que desarrolló en el gobierno provincial de Loja. Ya nos contará un poquito de eso más adelante. Sabemos que hace poco estuvo también como director sonal, siete en lo que tiene que ver con el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Así que bueno, muchas actividades y muchísimos amigos también que ha ido cosechando durante el camino. Abogado, ya estamos entonces acá en nuestro programa de escenario. Bienvenido sea una vez más y cuéntenos parte de su trabajo. Primeramente, ¿por qué decidió estudiar Derecho? Bien, muchas gracias, Ramiro. Pienso que esto de tomar la decisión de ser abogado venía muy arreglado, sobre todo porque antecedente, mi padre es de profesión abogado, y esto hizo que me indigné siempre por esta noble oposición y a veces incomprendida. Pero más allá de todo eso, creo que está de fondo cuando las personas tenemos una inclinación por buscar la verdad, por luchar por que se haga justicia o se consiga la justicia, o evitar que se conculquen o se vulneren los derechos de los ciudadanos. Usted recordará hace varias lunas cuando conversamos hace un momento, ya más de 15 años que pintábamos Aredón en la radio Oquerón, donde nos emitían un espacio los jóvenes. Y vamos allí y conoceréis la verdad, si la verdad os hará libres. Apenas tenía 22 años cuando pintábamos los murales, por eso es que había esa inclinación en busca de la verdad. Cuando han pasado ya varios años, logro comprender también que no solamente la verdad nos hace libres, el conocimiento de la verdad es lo que verdaderamente nos hace libres, y ahí mi inclinación para hacer de mi abogado y en este ámbito profesional poder colaborar con mi gente, con mi ciudad y con mi familia desde luego. ¿Qué es lo que usted ha aprendido durante estos años de ejercicio profesional dentro del derecho? ¿Qué es lo que mayormente ha aprendido y las experiencias que ha venido acumulando en estos tiempos? Bueno, quisiera aprovechar, mire esta ventana, este espacio para animarnos siempre a aquellos jóvenes, a quienes todavía están terminando el colegio, para que mediten desde luego, no quiero en este caso por afinidad de ser abogado decirles que aquellos jóvenes que están terminando el colegio deben seguir esta profesión, pero sí a que mediten, a que vayan definiendo cuál es la profesión en la que ellos les gustaría desenvolverse, sobre todo en un ámbito de la vocación. Yo he aprendido en estos años que todas las profesiones son indispensables, pero también he aprendido o se ha evolucionado en este ámbito social que una profesión no es más que una herramienta, como el mecánico tiene sus herramientas para reparar un vehículo, como el médico que tiene un bisturí, como el agricultor que tiene una pala o el arado para poder labrar la tierra. Así mismo, una profesión como es el de ser abogado es una herramienta que nos permite, como decía, defender la justicia, luchar por la justicia, pero en definitiva un título profesional no nos hace, o no nos pone en una posición superlativa con respecto a las demás personas, ¿no? Es simplemente una herramienta, y cualquiera puede tener una herramienta actualmente. Hay personas que a lo mejor no la tienen porque no tuvieron la oportunidad por problemas tecnológicos, pero a lo que voy es que esta herramienta tiene que ser muy bien aprovechada, muy bien utilizada, y una herramienta que tiene que estar siempre al servicio de la ciudadanía con responsabilidad para que pueda cumplir una función social. Váyase usted que puede haber personas que tienen excelentes herramientas y no las utilizan. Eso es lo que yo puedo decir que en estos años he logrado aprender. Ya pero de mi ámbito profesional puedo decir lo que, como lo decía Manuel Osorio en su libro El alma de la toga, publicado en 1919, decía que el abogado no es únicamente quien se ha abogado como abogado, porque también pueden haber muchísimos profesionales que adquirieron el título de abogado. Pero en este tiempo he logrado aprender que abogado no es únicamente el que se gradúa en una facultad. El verdadero abogado es el que además, con el pasar de los años, de la experiencia, del tiempo, del conocimiento, va adquiriendo otras características y teniendo otras facultades, como el de tener una fuerza interior para luchar por la justicia. Como decía, el saber que mis representados guardan cierta información o confían información personalísima y de ahí que tenemos que ser confidentes. El tema de la honorabilidad, de la moralidad, para que los abogados tengamos que discernir entre bien y entre mal. Y muchas veces, en función de estos parámetros, por objeción de conciencia, negarnos a no poder defender ciertas causas que van en contra de la moralidad o de nuestras creencias que le pueden hacer a una sociedad. En nuestro programa Escenario, en esta noche, nos acompaña el abogado Rommel Durán. Bien, vamos a hacer una breve pausa, volvemos enseguida para seguir con este diálogo muy importante. Gracias. ¿Pero has visto cómo está Paco? ¡Está guapísimo! Sí, me contó que se hizo un tratamiento de ortodoncia en Clínica Dental San Francisco. Y no ves qué sonrisa tiene. Míralo, si cada día va con una amiga nueva, ¡se come el mundo! Clínica Dental San Francisco. Doctores, María Tapia López y Francisco Salazar Bermúdez. Odontólogos ortodoncistas. A su servicio, estética dental, diagnóstico con cámara intraoral, radiología digital y lo último en tecnología, Sistema de Brackets Damon Kuhl. Profesionales de gran trayectoria y equipamiento moderno para un tratamiento odontológico integral. Loja, Sucre 0435, entre Imbabura y Quito, Catamayo, Bolívar, entre 24 de Mayo y Avenida Catamayo. Teléfono, dos, seiscientos setenta y ocho, trescientos cincuenta y nueve, cero nueve, noventa y nueve, diez, cero ocho, ochenta y ocho. Muéstrame tu sonrisa y te diré quién te cuida. Cansado de tener un internet muy lento, mejor pásate a Intercom, la mejor velocidad de internet por fibra óptica y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo. Gracias a ellas podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica por Intercom. Ubíquenos en nuestra matriz Avenida Catamayo y Eugenio Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Alamor. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia. Consultorios Médicos Martínez, mejorando cada día por ti y tu familia, brindando atención de calidad en las especialidades de Cirugía General y Urología, Dr. Jimmy Rodríguez. Medicina Interna, Dr. Richard Martínez. Nutrición Infantil, Dra. Alexandra Martínez. Psicología, Licenciada Yesenia Valareso. Laboratorio Clínico, Licenciada Silvana Martínez. Llámenos y agende su cita al 0995-6494-88, al 2677-906, al 2676-983. Contamos con las medidas de bioseguridad para cuidar tu salud. Visítanos en la ciudad de Catamayo, Calles 24 de Mayo y Juan Montalvo, Pía Cariamanga. Consultorios Médicos Martínez, a la vanguardia de tu salud. Estamos de regreso. Muchas gracias, queridos amigos y amigas de la sintonía de La Voz del Sur. Vamos a continuar ya en la recta final del diálogo que mantenemos con el abogado Rommel Durán en esta ocasión. Mi estimado Ramiro Narváez, vamos a seguir dialogando con el abogado. Así que le damos el paso a usted, Ramiro. Estábamos muy contentos de poder contar con la presencia del abogado Rommel Durán, un gran amigo acá en nuestro cantón Catamayo, que está al servicio de la colectividad. A propósito del servicio, coméntenos brevemente, abogado, cómo es su relación con la gente cuando llegan a visitarlo, a buscar su ayuda, porque eso es lo que hace el profesional, brinda la ayuda al ciudadano. Desde su profesión, ¿cuál es la relación que usted lleva con la gente? Sí, Ramiro. Hace un momento le decía que el llevar esta noble profesión amerita mucha responsabilidad, y sobre todo porque cada día uno también va aprendiendo de nuestros representados, en este caso de nuestros clientes, de manera que hay que, en primer lugar, tener un equilibrio emocional bastante nutrido, ¿no? Porque de alguna forma nosotros no solamente cargamos con los problemas, las dificultades, los pesares de nuestros representados, ¿no? Y irse uno jugando de todas esas dificultades, a la final los hacemos nuestros, a esos problemas, a esas preocupaciones, que muchas veces hasta nos quitan el sueño. Entonces, detrás del abogado, que es una profesión desde luego también muchas veces discutida y vista de diferentes ángulos, también existimos los abogados que tenemos esas características de la sensibilidad. Y primero yo pienso que nosotros quienes llevamos esta profesión, tenemos un ámbito eminentemente social. Entonces, más allá, esto lo digo desde mi, algo muy intrínseco, desde mi pensamiento, desde mi foro personal, más allá de visualizar en determinado cliente la persona que va a satisfacer el pago de honorarios y todo eso, creo que lo primero que tenemos que aprender, y es lo que la experiencia, o lo que algunos me han enseñado, es saber las posibilidades y las probabilidades de quienes me buscan tienen para yo poder ofrecer mis servicios y solucionar, solucionar y brindar finalmente un problema que ellos requieren solucionar jurídicamente. Entonces, ese es el trato que en lo personal ofrezco a quienes yo los represento, evaluar lo que tenemos, evaluar las pruebas, evaluar los hechos, y con esa base proyectarnos y decirnos, bueno, esto amerita y posibilita estas alternativas para que usted pueda dentro de un litigio judicial o de una conciliación llegar a solucionar determinado problema. Abogado, muchas veces hay personas con casos distintos, ¿no? Sin embargo, en ciertas situaciones, por A o B razón, estas personas no dan ese paso para poder denunciar alguna situación que está en contra de esta persona, una persona que se siente a lo mejor aludida, marginada, que necesita la defensa de un abogado, pero de pronto no quieren dar ese paso para hacer la denuncia. ¿Usted cómo podría recomendarles o qué podría decirles en este caso a las personas que a lo mejor se encuentren en situaciones como estas? Bueno, lo que usted acaba de mencionar, mi estimado Ramiro, no solamente ocurre cuando a la hora de iniciar una causa judicial. En definitiva, lo que usted está diciendo es que hay mucha gente que renuncia o desiste de denunciar determinado hecho que le puede estar vulnerando un derecho, que le puede estar violentando su integridad física, su integridad emocional, psicológica. Esto ocurre por entes factores. Muchas de las veces por falta de conocimiento de las personas, de sus derechos. Ocurre muchas veces por la situación económica, el no tener la facilidad de poder contratar servicios profesionales, a pesar de que en la actualidad hay abogados públicos. O sea, hay defensores públicos que el Estado les paga para que puedan tutelar la defensa de los derechos de personas con bajos recursos económicos. Y lo otro que yo pienso que ocurre con mayor frecuencia, y no solamente en el ámbito de poder defender nuestros derechos, y esta pandemia lo ha demostrado, mi estimado Ramiro, muchas veces la gente renuncia a luchar. La gente muchas veces renuncia a defenderse. En la antigüedad, los gladiadores, que eran sometidos por los ejércitos, digámoslo así, de mayor capacidad bélica, los daban a que se saquen el ojo derecho. Porque una vez que se sacaban el ojo derecho, tomes en cuenta que esas batallas, donde tenían el escudo en esta parte, en la parte izquierda, perdón, y no tener visibilidad del ojo derecho, prácticamente los convertía en gladiadores o en luchadores sin probabilidades de ganar. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque en la actualidad muchos ciudadanos han renunciado a su capacidad de luchar, de luchar por vida, de luchar por la verdad, por la justicia. Y muchas de las... Esto también ocurre en el ámbito del periodismo. Pienso que el periodismo y los abogados son prácticamente primos, hermanos, siempre estamos en busca de la edad, de la justicia, ¿no? Y esto que lo acabo de mencionar sucede con las personas en la actualidad. Y mucho... Bien, nos parece que tenemos problemas con el internet del doctor. Doctor Rommel nos escucha. No le podemos escuchar. No sé si nos pueda escuchar a nosotros. No le podemos escuchar. No está ingresando el audio. Algún problema con el servicio de internet. A ver si se nos está acabando también el tiempo con referente a la transmisión. Doctor... Luis... Sí, dígame, estimado. Sí, tenemos problemas con el servicio de internet suyo, me parece. Y no le podemos escuchar. Me imagino también los que están siguiendo la transmisión. Ya en la recta final, doctor, disculpará. El tiempo, especialmente en Zoom, se nos termina. ¿Puedo invitar a la ciudadanía para que también pueda consultarle a usted? ¿Dónde le pueden ubicar, doctor Rommel? Bien, en la actualidad tengo mi consultorio desde mi domicilio, en la calle 9 de Octubre, entre Bolívar y Isidro de Ayora. Esta pandemia, así mismo, como cerró muchos consultorios, muchas oficinas, creo que también nos abrió la oportunidad para que podamos abrir, en cambio, el espacio. Por lo general, yo puedo tener citas virtuales a través del WhatsApp, a través del Zoom. Tenemos clientes, por ejemplo, en el extranjero, cuando estamos aprovechando la tecnología. Es decir, todos los medios están abiertos, sea de manera personal o de manera presencial. Mis números telefónicos siempre están disponibles en las redes sociales, para que quien desee consultar lo puedan hacer, a pesar de que en la actualidad todavía no hemos, lo personal no encuentro cuando las consultas que se realizan, siempre lo hago desde el ánimo de poder dar información, que los consultantes puedan resolver los problemas legales. Bien, mi estimado doctor, mi estimado Ramiro, estamos finalizando. Vamos a hacerle la invitación pública también a usted, abogado, para que nos acompañe. Ya vamos a organizar para otra reunión y poder dialogar acá en escenario también sobre algunos temas importantes que también es de interés colectivo. Mi estimado Ramiro. Sin duda, este es un rostro que deja rastros acá en Catamayo, acá en nuestra comunidad. Gracias al abogado Rommel Durán, un abogado a carta cabal, aquí en Catamayo, al servicio de la colectividad. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos tener una nueva ocasión para dialogar de estos y otros temas. Muchas gracias a usted. Muchas gracias también, Ramiro, igualmente Leonardo. La verdad creía que se iban a tratar temas puntuales, que la colectividad, sin sus dudas, pero si ustedes desean que puedan participar y colaborar, con todo gusto lo haré. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Rommel. Ramiro, si Dios lo permite, el día de mañana nos reencontraremos nuevamente acá en el espacio. Invitarles, como siempre, para que nos sigan. Ya vamos a conversar. A ver si nos ponemos de acuerdo también para que el doctor Rommel nos acompañe y pueda también informarnos, pueda también asesorarnos de una u otra manera. Bien, mis amigos. Aquí se cierra. El telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros. Rostros que dejan rastros. No. 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 No.